Los trabajadores de las municipalidades a nivel nacional acatarán un paro de 72 horas. Así lo informó el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Municipalidad Provincial del Santa, Jorge Velázquez Pérez. El día 11 y 12 a nivel nacional con los trabajadores municipales por la ley Servil. Mañana tengo una asamblea. Según el dirigente, luego de la última asamblea de este sindicato, se habría acordado apoyar la huelga que se viene acatando por otros sectores, pero que tiene la misma lucha en contra de la ley Servil. Los acuerdos es que los trabajadores municipales a nivel nacional hemos participado en la movilización de Lima, y todavía hay compañeros que están. Nosotros de acá, de toda la región, hemos subido cerca de 75 personas a esta movilización. También acordamos de que los trabajadores municipales íbamos o vamos a parar el día 11, 12 y 13, y los trabajadores de otros sectores están desde el 4 de junio y se ha sumado una huelga indefinida. En este sentido, Velázquez Pérez habló de los problemas en particular que vienen afrontando estos empleados de la comuna provincial, frente a la ausencia de las principales autoridades del municipio. El problema que venimos pasando acá, que no tenemos gerenta municipal, no hay alcalde todavía que esté, digamos, gobernando, entonces eso nos hace de que, a ver, mañana en mi asamblea no sé lo que vamos a acordar, ¿no? Porque nosotros lo estamos haciendo de conocimiento, pero no hay con quién tratarlo, porque limpieza pública, efectivamente hay personal contratado, me parece que deben laborar por motivo de que lo que es este refil es un poco peligroso, ¿no? Y eso tenemos que apoyarlo. Informó Vanessa Morales, Real Noticias.